Son dos nadadores acá del Club Echagüe que han quedado seleccionados con el equipo de la selección argentina que va a viajar ahora a Perú a la Copa Aguana, que es una copa panamericana que se compite a través de selecciones y bueno, ellos fueron seleccionados en el campeonato de infantiles menores en Córdoba, ahora a principio de enero y bueno, ahora estamos a la puesta a punto, digamos para que puedan viajar de la mejor manera y puedan competir de la mejor manera En un certamen de esta magnitud, ¿qué se habla con ellos? ¿Objetivos, expectativas? ¿Qué es lo que se le dice? Más que nada, bueno, bajarle un poquito la ansiedad porque es su primera experiencia a nivel internacional es un torneo complicado, difícil en el cual han estado con nadadores de muy buen nivel son nadadores que están en la selección de sus respectivos países un torneo que están Estados Unidos, Brasil, México son países muy fuertes en cuanto a la natación así que más que nada, bueno, bajar un poquito la ansiedad prepararlo de la mejor manera, cuidarlo en todos los aspectos tanto en el entrenamiento como en los descansos, la alimentación y bueno, tratar de que ellos al momento que estén allá y que compitan lo hagan seguro que lo que han hecho acá, que han entrenado bien y puedan hacer lo mejor posible en el torneo, digamos Bueno, Laureano, contándose un poquito ¿Cómo estás esperando este viaje, la competencia? Hola, bien, estoy muy feliz porque falta menos de un mes y nos estábamos preparando para ir a la Copa Buena ¿Qué te imaginás de estar compitiendo con chicos de otro país? No, estoy nervioso porque nunca competí con alguien de otro país y sí, nos estamos preparando y estoy nervioso Bueno, contanos porque yo no sé nada además de ustedes, que son muy buenos ¿De qué otro país son también tan buenos como ustedes? Según lo que me dijeron los de Brasil y Estados Unidos Bueno, y vos Sofía, contanos un poquito ¿Cómo estás esperando este viaje y competir allá? Bien ¿Y acá vas para competir? ¿Querés hacer alguna marca en especial? ¿Querés simplemente competir? ¿Esa experiencia? Sí, poder bajar los tiempos en 400 libres ¿Cuánto estás haciendo hoy? 4.46 ¿Y con qué número te quedarías conforme? Y con 40 o menos ¿Y tu familia, tus amigos, qué te dicen? Que felicitaciones y que vaya pero que disfrutes generalmente ¿Qué están realizando ustedes? Nosotros estamos realizando una venta de helados para juntar plata para que los chicos puedan viajar a Perú y bueno, consta de tres combos que pueden ser adquiridos a través de un teléfono que ahora yo te voy a pasar y bueno, es más que nada para el beneficio de ellos para que puedan viajar a la Copa Buena ¿Hasta cuándo hay tiempo de hacer los pedidos? Hasta el 3 de febrero y se entregan el día 7 desde las 6 y media de la tarde acá en el club ¿Al interesado también se puede acercar aquí al Club Echabue? Sí, también pueden acercarse acá al club siempre nosotras estamos a la tarde cuando los chicos vienen a entrenar desde las 17 hasta las 20 horas estamos acá y nos pueden dejar su encargue que será siempre muy agradecido porque toda colaboración en estos momentos es muy importante para nosotras para llegar al objetivo de reunir los mil dólares que necesitamos para cada nadador ¿Y como mamás cómo se sienten con los chicos? ¿Esperando el viaje de ellos? ¿La participación por primera vez de un nivel internacional? Sí, ansiosas nosotras somos dos mamás que siempre acompañamos a los chicos en todos los torneos desde que empezaron en los torneos de escuelita juntos, después los nacionales y siempre estamos apoyándolos desde la parte del descanso la alimentación, el entrenamiento todo lo que ellos necesitan siempre estamos ahí Orgullosas, muy orgullosas que tan chiquititos lleguen a tan alto a la selección nacional es increíble, impensable y bueno, lamentablemente tenemos que remarla para poder ayudarlos y bueno, pero damos gracias a todos los que han ayudado hasta ahora ya sea con la rifa que hicimos también una rifa particular entre las dos y bueno, con la venta de helado que hasta ahora hemos vendido bastante bien pero bueno, necesitamos juntar es mucha plata en muy poco tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!